Café arábico de la finca El Desafío. El desafío no es el reto, como dice Rayel. Y no produce nada. Esta es la primera cosecha. Aquí tenemos un fogón criollo. Un tubo redondo. Se le mete el palito adentro. Y esto lo que mete para arriba es alta temperatura. Mira cómo queda eso. Ya está casi todo. Ya tiene brillo. Ahora lo vamos a mover. Ya fue puro. Este sí es todo arábico. Esta es la primera matita que recogimos entre las viejas y las dos nuevas que hay ahí. Depi busca la agarradera para sacar el caldero que ya está todo estaba allá. Tiene un hueco por abajo. Ahí arriba se pone el caldero. Coge el caldero para que lo... ¿No le vas a echar azúcar? No, no. Ahí tengo a la señora que está loca por puro arregatada. Ahora vamos a molarlo. Ríjalo. Ya está tostado. Ahora tengo una maquinita de mar. Echa el... Vamos a echar un poquito de chichero para liarlo. Ya a todas estas personas les encanta el café con un poquito de chichero. Vamos a irse el agua, no le va a botar. El tiempo está medio más alto. Tápalo para que coja el calderito para él. ¿Qué caldera tiene? Ahí está. La que vea por la rendida. La temperatura. Ese es el tema. Eso es aquí en el patio de la casa. Tengo una mapa de cereza. Ahí está el gimnasio. Estamos arreglando eso para allá atrás. Y un jefe finca. Y un jefe finca. Ahí está enfrente. Ahí ponlo a refrescar ahí que vamos a irlo moliendo. Ahí está enfrente de la casa. Aquí te la vamos a degustar. Vamos a ir 7 años comemos en diciembre. Un poco de agua. Y un poco de agua. Y un poco de agua.